Aquí Guille, mitad Ensu, mitad Houston, tenemos una boda. Antes de ir al podcast de hoy, informaros de que estamos cogiendo los más de 100 episodios que tenemos grabados y reconvirtiéndolos en clips de vídeo súper cortos con una cantidad de consejos brutal, espectacular. ¿Dónde encontraréis estos clips? En nuestra cuenta de Instagram, Houston Boda. También en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de TikTok. Ahí encontraréis, ojo eh, wedding planners, fotografía, videografía, flores, decoración, vestido y look de novia y de invitadas, maquilladores, catering, DJs, carpas, venues, tendencias, tocados, zapatos, pastelería, joyas, discursos, tenéis neones, tenemos neones. Además de nuestro podcast de los viernes, estamos subiendo todo este contenido de lunes a jueves. Con estos clips, a las novias os estamos ofreciendo vuestra dosis diaria de bodas y a los profesionales os estamos ofreciendo vuestra formación diaria en bodas para que conozcáis gente nueva y sepáis qué se está moviendo en este mundo tan nuestro. Si queréis recibir cada uno de estos videitos cortos por mail y aseguraros de que no se os escapa ninguno, os podéis suscribir, donde tenéis el enlace en el perfil de nuestra cuenta de Instagram, Houston Boda. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos. Marta, te amo. Bienvenidos al podcast Houston Tenemos Una Boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos Una Boda es un podcast de Ensu. Vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Ahí estamos. Hoy vamos a tener un episodio en Houston. Tenemos una boda lleno de luz y durante la charla vamos a intentar iluminar aspectos muy importantes en una boda que a menudo no se les da el valor que tienen. Así que vamos a arrojar luz sobre ellos. Como habréis adivinado los que estáis escuchando o nos estáis viendo por YouTube por esa presentación que acabamos de hacer, vamos hoy a hablar de iluminación en las bodas. Y para ello tenemos la suerte de tener con nosotros a Luis de Luces de Cuento. Luces de Cuento es una empresa que pertenece a High Volume Events y que, como ellos mismos cuentan, han llegado para revolucionar el mundo de las bodas y de los eventos. Amantes del decolighting, ellos transforman los espacios a través de la luz y usan también como complemento otros elementos, como serían plantas, telas, para completar esa puesta en escena. Pero es su trabajo de iluminación lo que realmente nos interesa hoy desarrollar y lo que crea sobre todo esa magia. Porque la magia siempre la hemos asociado todos a la luz, como por ejemplo en las varitas mágicas de las hadas que brillan como las estrellas. Luis, ¿por qué la luz es tan mágica? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación al podcast. No sé si hemos llegado para revolucionar, pero sí para poner en importancia, yo creo que la gente ya se estaba dando cuenta, pero poner en importancia de lo que es la iluminación, no solo a nivel boda, sino a nivel evento y ni qué decir en los espacios, ya más instalaciones fijas como en restaurantes, etc. Entonces, a tu pregunta de por qué es tan mágica la luz, bueno, yo creo que la luz se puede ver que lo cambia todo, en las películas, si hay poca luz, pues a lo mejor le puede dar un ambiente más de terror, o si a lo mejor necesitas un tipo de luz, a lo mejor para espacios donde trabajo, pueden ser reuniones o simplemente una cocina, un despacho, la luz es que te lo cambia todo, te lo cambia todo, un sitio muy lúgubre te puede dar miedo y ese mismo espacio lleno de luz te puede transmitir calidez o frío o incluso ambiente festivo, así que yo creo que la luz lo es todo, y no sé, yo creo que todos inconscientemente nos damos cuenta, pero no nos atrevíamos a darle la importancia que tiene, que aún hay mucho que recorrer, pero en el mundo de las bodas principalmente, que se dedica a este podcast, yo creo que cada día va cogiendo más fuerza y eso creo que es importante. Claro, vamos un poco a explicar con qué elementos podemos jugar, porque hoy en día cada vez hay como más atrenso que podríamos relacionar con el tema de la luz, por así decirlo, de alguna manera u otra, a mí a la cabeza así directamente me vienen focos de luz que podemos utilizar para proyectarlo sobre algo o para lámparas, es una cosa que hoy en día también se juega muchísimo con las lámparas, con las lucecitas colgantes también. ¿Qué me dejo? ¿Qué más se puede usar para crear ese ambiente y ese diseño de luz? Lo primero que quiero decir, yo creo que es bueno que a menos para nosotros, a menos decorado esté el espacio, más diáfano, más tal, mejor porque podemos jugar más y la transformación va a ser mayor. Si el espacio ya cuenta con a lo mejor pues otros elementos ya decorativos, etcétera, ya a lo mejor nos lo complica un poco más, aunque nada más lejos de la realidad, siempre, simplemente tendremos que buscar elementos que sumen y que vayan acorde con el estilo de deco de esa sala y que esperemos que le guste a los novios. A veces incluso nos toca quitar elementos fijos ya de la sala, una lámpara, no sé, un flexo o tal, disimularlos, quitarlos para luego volver a ponerlos, bueno, en fin, ¿vale? Luego, Marta, hay cierto tipo de elementos que combinan muy bien con las luces, que ahora me meteré con tu pregunta, no pienses que no las estoy hablando. Pero luego hay ciertos elementos que nos hemos ido incorporando con el pase de los años, como por ejemplo las plantas o telas o cosas así que combinan muy bien, ¿vale? Entonces, claro, nos da un universo infinito de posibilidades, incluso elementos como sofás, no sé, mesas, cosas así, también son combinables, a lo mejor en menor medida, ¿no? Por eso también siempre es muy importante ir en consonancia con un poco con los cáteres, que también, desde el paso de estos años, también han implementado en su, digamos, en su trabajo el tema de la decoración, ¿vale? Me preguntabas que qué elementos podíamos introducir, bueno, no solo es la bombilla, que existen ahora 200.000 tipos de bombillas con formas externas y formas internas, ¿no? Lo que es el filamento incluso ya es decorativo, ¿no? Los cristales también pueden ser ahumados o de colores, etcétera, ¿no? Ya no es solo la tonalidad de la bombilla, sino también, evidentemente, los colores. ¿Qué decir de las lámparas, no? Que son a lo mejor los grandes, como tú bien has dicho, hacemos decolighting, ¿no? Decoramos con luz. Evidentemente, con lo que estoy diciendo, no es que solo decoremos con luz, pero sí que es lo principal, ¿no? Las lámparas, sin duda, pues marcan muchas las tendencias. Por ejemplo, pues yo qué sé, si le quieres dar un toque más, a lo mejor, más campestre, pues puedes con lámparas de ratán, de rafia, cosas así. Luego, si quieres irte a cosas más clásicas, pues a lo mejor lámparas de cristal o si quieres a lo mejor algo más novedoso, pues están muy de moda las lámparas de perlas o de caracolas. Y bueno, en definitiva, seguro que en los próximos años, o incluso ya están en tipos de lámparas, que ahora mismo no pensamos que se van a poner de moda y seguro que quien dé el primer pasito, seguro que se lleva el gato a la guay. Y yo creo que al final esto también es un poco arriesgar. Entiendo a los novios, que es su día, quieren verlo antes de montarlo y los entiendo perfectamente. Pero bueno, también hay muchas parejas que se dejan asesorar, la mayoría de hecho, y hay muchas que arriesgan. Incluso es a veces un poco de mala atención que les dices, bueno, te hago un descuento porque quiero poner esta iluminación nueva y tal. Y nada, ellos quieren a la foto que has subido a lo mejor a redes sociales, a internet, y bueno, hay que entenderles también a ellos. Bueno, claro, ahí acabas de abrir como un melón de todo el tema de las redes sociales, sobre todo la parte de iluminación que es tan visual y que a nivel de imagen, pues tiene un... Porque, por ejemplo, hay otros elementos de la boda que es más difícil de comunicarlos a través de la imagen, pero la iluminación realmente... Pues sí, la verdad es que... ¿Es un arma de doble filo para vosotros? No, yo creo que además con las redes sociales hoy en día no engañas a nadie, pero sí que es cierto lo que has dicho. No sé si lo sabes o simplemente informar a nuestros oyentes. Por ejemplo, nosotros tenemos varias marcas, tenemos cuatro marcas, luces de cuentos simplemente una. La originaria es de sonidos, de audiovisuales, y por ejemplo, eso es más difícil de enseñar. Yo, como siempre le digo a mi equipo, nosotros en iluminación vendemos algo bonito, una transformación, un algo bonito. En luce, en sonido, perdón, claro, vendes vivencias. Tienes que estar ahí. Si alguien te habla de un fiestón, pues sí, genial. Había esto, había lo otro, me lo pasé, bailamos, el DJ hizo, pero tienes que estar viviéndolo. Entonces, ahí es un poco más difícil y sin duda son vídeos. Te puedes poner un fotón de un fiestón y tu cabeza ya empieza a imaginárselo, pero un vídeo ya puedes ver un poco música o gente dándolo todo, alcohol, etc. Yo siempre digo que, volviendo a la pregunta anterior, para terminarla, elementos, nosotros, por ejemplo, fabricamos mucho de los materiales que nosotros trabajamos. Si, por ejemplo, ponemos microluces, evidentemente no, pero que fabricamos lámparas, estructuras, cableado, etc. O sea que, al final también es un poco intentar diferenciarte de la competencia que aprovecho para decirle que es súper sana. Nosotros, la verdad, es que nos llevamos genial con todo el mundo y además lo veo súper sana porque además la idea nueva que se me curra a nosotros hoy es mañana es la idea nueva de otra empresa, etc. Al final es bueno retroalimentarse. Yo siempre digo que si vas a copiar, hazlo, que es súper sano, pero implementale ese valor añadido, hazlo un pelín mejor que mínimo, decir, ostras, voy a replicar este montaje de esta empresa o de esta boda que ha quedado genial y además, ese es lo importante de más, dale ese toque tuyo o esto mejor, ¿sabes lo que te digo? Bueno, antes comentabas también que a vosotros os encanta transformar espacios que sean como un lienzo en blanco. Es una de las preguntas que te quería hacer. Como elementos lucidos de cara al diseño de iluminación, ¿dónde queda, a lo mejor, ¿dónde os permite hacer un mayor trabajo? ¿Cuándo es, por ejemplo, un edificio histórico? ¿Cuándo es un hangar vacío? ¿Cuándo es un jardín o un bosque? O, si hablamos de una carpa, ¿no? ¿Cuál de ellos os da a vosotros más margen de maniobra? ¿Cuál os permite desarrollar más el diseño de iluminación? A ver, como te he dicho antes, todo el espacio que sea más diáfano y que tenga menos elementos de ya decorado, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, voy a decir, un extremo, por ejemplo, un parking sería una cosa, ¿no? Genial, ¿no? Para decorar, ¿no? O un hangar, una nave, sería, porque claro, ahí puedo hacer un poco lo que me dé la gana. Un sitio histórico tienes que respetarlo mucho y no me refiero solo a las paredes, a los tapices o lo que pueda haber, sino que, claro, ya tiene una temática, ¿no? Imagínate que estás decorando, yo que sé, que nos ha pasado muchas veces un castillo o una sala de reuniones o de algo, de un edificio, no tiene por qué ser histórico, es de una corporación, ¿no? Imagínate, pues claro, ya tienes, ya tienes, como que ya te limita un poco, ¿no? Ya te dices, bueno, tengo que ir en esta línea, ¿no? Que eso, los retos siempre, a mí por menos, y a mi equipo nos encanta, ¿no? Si no sería muy aburrido todos los días hacer lo mismo. Está claro que hay muchas parejas que quieren, lo que te he dicho antes, quieren un poco, oye, he visto esta boda, me ha flipado y quiero hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, sí, sí, el año pasado, ya estábamos en 2024, el año pasado, por ejemplo, en cuanto hicimos la boda de Tamara Falcó y se publicó, pues un montón de parejas, ¿no? Querían lo mismo, ¿no? Los entiendo perfectamente y tal, pero nosotros también intentamos hacer cosas distintas y nos autoobligamos a hacer cosas distintas todos los años, ¿no? No sé. Sí, si volvemos a un poco a lo que comentábamos, estos distintos espacios, Porque hoy en día también carpas es una cosa que se trabaja mucho, ceremonias o celebraciones en mitad de un bosque o de un campo también es algo que se... ¿Qué recomendación básica darías a una pareja o a un organizador de la boda o wedding planner que se esté planteando contratar iluminación para cada uno de estos elementos distintos? O sea, si lo vamos a hacer en un sitio histórico, ¿qué consejo? Si lo vamos a hacer en un hangar vacío, ¿qué consejo? Si lo vamos a hacer en mitad de un bosque, ¿qué consejo? Y si lo vamos a hacer en una carpa, ¿cuál sería el tip fundamental? Lo primero que es fundamental, Marta, es que se dejen aconsejar, ¿vale? Nosotros al final no vamos... nunca querríamos hacer algo algo guay, pero que no vaya con el gusto tal. Lo que tienen que entender es que en una carpa, en un hangar, en una nave, digamos que las posibilidades son más infinitas, ¿no? Que a lo mejor en lo que te digo, en una sala, a lo mejor... Nosotros a veces intentamos, nos entran solicitudes, por ejemplo, para hoteles, que no puedes, claro, no puedes hacer nada por las paredes, los techos, pues son como son, ¿vale? Son panelables o, bueno, en fin, tal. Y, oye, siempre ahí lo que tenemos que hacer ya de inicio es colocar una estructura en nuestra móvil, ¿vale? Digamos, llamémoslo palos, pero no son palos, ¿no? Para los soportes, ¿no? Al final. Entonces, ya estás ensuciando un poco más el espacio, que no hay problema, que luego todo se decora, que todo se disimula, que todo un elemento, una viga que a lo mejor tenga el propio salón del hotel o que sea, lo decoramos también, ¿no? Todo lo que reste hay que intentar que sume, ¿no? Claro, todo eso también se traduce luego en el presupuesto que a lo mejor ahí entiendo a las parejas que a lo mejor digan, oye, pues, joder, que si tienes que ponerme una estructura móvil o lo que sea, se me va de precio o encarece mucho, etcétera. Claro, si tuvieses un hangar, una nave o una carpa, ya sea una jaima, un invernadero o lo que necesites, claro, evidentemente serían presupuestos más bajos. Pero tampoco, tampoco creo que lo nuestro sea muy caro. Al final, si hay presupuestos, todos los presupuestos son personalizados y además, evidentemente, hay algunos más altos que otros, pero al final, si haces un balance entre los invitados que tienes y la importancia, el impacto que va a tener esa decoración lumínica, no sé, como que creo que también luego hablando nos gusta mucho hablar con los novios, con el feedback, sobre todo después, ¿no? Siempre hay que mejorar. Luego nos dicen muchas veces que dices, jo, es que para lo que el feedback de las parejas, ¿no? de después, es decir, es que lo repetiría y lo aumentaría el presupuesto, ¿no? Al final te dicen que eso es una cosa que gusta mucho y la verdad que nos enorgullece mucho. Claro, es que además en los últimos tiempos se ha puesto mucho en valor todo el tema de la decoración lumínica, como tú decías, en las bodas. Es algo que antes, hace unos años, la iluminación se utilizaba casi como para poder ver la decoración y ahora la iluminación es la decoración en sí misma, o sea, es parte, de la decoración en sí misma. Imaginativa, Marta, es muy imaginativa y también es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros, esta Luces de Cuentos fue la segunda marca que pusimos y al final era la respuesta a la demanda de nuestros clientes. Nos decían, oye, podéis poner aquí una guirraldita, podéis poner algo simple, lo hacíamos, veíamos que con poco dábamos el servicio pero que nos quedábamos cortos, ¿no? que podíamos hacer, tenemos en la empresa muy buen equipo, tenemos gente muy creativa, ¿vale? Y como que, no sé, como que nos gustaba y tal, y le di una vuelta, lo hablé con mi socio, con Álvaro, y me dijo, adelante, digo, sobre todo vamos a diferenciarlo, ¿no? que como vendíamos en temas audiovisuales, sobre todo a las bodas por sonido y todo eso, que no tuviesen la obligación, si alguien quisiese solo iluminación, que pudiese acceder a nosotros, ¿no? Y no mezclar o manchar, por ejemplo, redes sociales, Imagínate que no hubiésemos creado esta segunda marca Luces de Cuento, al final en nuestra página web o en nuestro YouTube o Instagram, se verían varias cosas, ¿no? Cosas divertidas, cosas bonitas, etcétera, y estaría un poco todo mezclado, incluso faltaría un poco de identidad, si me permites decirlo, Como decir, oye, ¿a qué se dedica esta empresa? Pero bueno, esto es una opinión muy personal, seguro que hay otras empresas que lo quieren tener todo juntito, por todo en el mismo nombre y también es lícito, ¿no? Claro, yo lo que me llama muchísimo la atención es que, como decíamos, esta puesta en valor que ha vivido estos últimos años la decoración lumínica, ¿a qué crees que se ha debido? O sea, ¿qué crees que ha cambiado en la mentalidad de las parejas o en la mentalidad de los organizadores o de los espacios para decir, ostras, es que la iluminación no solo sirve para ver, es que sirve para en sí misma ser un elemento decorativo y un elemento creativo más? ¿Qué crees que ha propiciado ese cambio? Fácil, fácil pregunta, la tecnología. La tecnología, te voy a contar un poco cómo ha ido, pero la respuesta sería la tecnología, ¿no? Yo siempre recuerdo un poco, le digo a mis padres, digo, mirad, yo cuando os casasteis, evidentemente no estaba en este mundo, además soy el segundo, no soy el primero, y además digo, pero oye, no hace falta estar en vuestra boda para saber lo que hicisteis, porque era sota, caballi, rey, el baile era un vals, las canciones eran las que había y se pinchaba como se pinchaba, estaba mal visto, incluso casarse en fincas, era todo en hoteles, las ceremonias civiles se escaseaban, casi ahora que incluso hay más civiles que por la iglesia, bueno, era sota, caballo rey, digo, mira, ¿estás seguro que tomasteis el cóctel de gambas? Y me dice, sí, sí, sé que es lo que había, no había tampoco esta fusión y este boom de gastronomía que tenemos hoy ni de deco ni nada, ¿no? Entonces, la tecnología, seguro. ¿Qué ha pasado? Que esto es como todo, primero se crea tecnología y luego demuestras, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la tecnología, ¿no? Si, entonces, claro, una vez que demuestras, digamos, al mundo, ¿no? Al público, ¿qué se puede hacer? Pues ya la gente empieza poco a poco a ponerlo en valor, pero aún queda, Marta, aún queda, aún están las parejas algunas que sí y otras que no. También hace, hay que dar las gracias a los influencers y gente famosa que muchas veces arriesgan, ¿no? Y lo suben a redes sociales y lo nombran, ¿no? Oye, qué iluminación hicieron, ¿no? Qué tal, y eso siempre está agradable porque al final, ya sabes que al final los primeros que rompen un poco el hielo pues son un poco los más visibles, ¿no? También, un aspecto importante es el consumo, ¿no? Antiguamente, pues claro, a lo mejor, por decirte algo genérico, ¿no? Una bombilla de antes eran 10 de ahora o 6 de ahora, ¿no? Depende de todo, de las potencias y tal, ¿no? Pero claro, al final todo eso influye, ¿no? El que yo pueda poner ahora en una boda 200, 300, 500 bombillas, claro, con lo de antes sería un poco difícil, ¿no? Unos índices de consumo, de gastos importantes, así que en la tecnología sin duda, vamos. Claro, y todos esos elementos tecnológicos, todo esto como he sido diciendo de la potencia, nos llevan al gran tema de la logística y de la intendencia, que es como un poco el más invisible, siempre cuando hay un evento, una boda, vemos la parte bonita, la parte mágica, exacto, más ingrato, vemos toda esa magia, ¿no? De la que hablábamos, de la marrita de la hada madrina, ¿no? De la purpurina y de la luz, pero para que eso suceda, detrás tiene que haber una estructura, bueno, más ingrata, menos bonita, menos poética, pero que es impresionante, es imprescindible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que vosotros necesitáis saber cuando os plantean un diseño lumínico, un diseño de iluminación para una boda? ¿Necesitáis preguntar a la pareja o necesitáis preguntar al espacio o necesitáis preguntar al organizador de boda o la wedding planner? Esta pregunta sería más para Sergio, nuestro CEO, ¿no? Pero, a ver, sí, sí, claro, ahí detrás hay mucho trabajo, pero bueno, como toda empresa, que no somos distintos de nada, si, por ejemplo, un catering para que te lleve el plato a la mesa y detrás un montón de trabajo de cocineros, de camareros, de metres, de gente que diseñó el plato, de gente de almacén, de operarios que han cargado los camiones y no se pueden dejar nada, etcétera, ¿no? A ver, sin duda, nuestros trabajos son únicos, ¿vale? Aunque tú veas, a lo mejor, esta boda que ha puesto lámparas de cristal, por decirte de alguna forma, y esta otra boda también lo ha hecho, no tiene nada que ver, simplemente predisposición o simplemente, a lo mejor, un mismo elemento, colgarlo de dos, en dos espacios, uno es muy fácil y otro es súper complicado, ¿no? Y tal. ¿Qué preguntamos? Hombre, lo primero hay que mirar disponibilidad, Marta, si no tenemos disponibilidad, entonces, nosotros siempre decimos que mejor hacer dos cosas bien que cinco regular, ¿no? Que al final son muchos años y como te he dicho antes, al cliente no le engañas y mucho menos ahora con redes sociales, ¿no? Pues las típicas preguntas de fecha, el espacio, tenemos que ver el espacio, si no hacer visitas, etcétera, ¿vale? Cuando digo el espacio, pues ver alturas, ver distancias, ver elementos, pues no es lo mismo un jardín que tiene árboles y no todos los árboles te valen, ¿no? O a lo mejor, pues una carpa que a lo mejor es más sota caballurrey, ¿no? Que ya sabes un poco las medidas o puedes hablar con él con la empresa que las instala, etcétera, ¿no? También es bueno saber si hay, que pueda llamar la atención si es boda de comida o de cena, ¿vale? A lo mejor tenemos el cliché de que las, la iluminación de que eso son bodas de cena y para nada y nos contratan, bueno, depende del año, ¿no? Pero, o sea, depende de la época del año, ¿no? porque decoramos, usaremos otros elementos, ¿no? Hay elementos que a lo mejor, por ejemplo, las microluces, ¿no? No te valen para a lo mejor bodas de día, pero sí que lámparas, plantas, incluso el cable te decora, ¿no? El, el espacio, ¿no? Así que es un poco, es un poco eso, sobre todo, luego también es, hay que hablar con los novios, ¿no? Ver el feeling, el gusto, lo que esperan, es que es un todo, ¿no? Es de llegar y que te contacten y eso pasa mucho que a mí me lo, nos lo cuentan, ¿no? Como todo, tenemos anécdotas o comentarios, ¿no? Internos, etcétera, y yo siempre les estoy mucho encima de mi equipo, desde los montadores hasta los comerciales o Sergio, el CEO, que me den su feedback, lo que te he dicho antes, siempre mejorar y muchas veces me dicen, no, es que me escribe a lo mejor alguien por, por email y me dice, dame presupuesto y no sabemos ni dónde te casas, si hay disponibilidad, ni no es lo mismo una boda de 50 que una boda de 400, ¿no? Etcétera, y incluso alguna vez, Roberto, nuestro community manager me dice cosas así, ¿no? En plan de, que empiezan a mandar fotos, no, y a lo mejor no dicen ni hola, ¿no? A veces, pero bueno, eso yo creo que también hay que verlo desde el, siempre desde el punto de vista positivo, ¿no? Que a lo mejor un novio, una novia, lo coge con tantas ganas, ¿no? Que a lo mejor se le olvida simplemente el saludar o el decir, oye, ponerlo en contexto, ¿no? Oye, que me caso en Valladolid, son 400 personas y la boda es de noche y me caso en un castillo, ¿no? Que a lo mejor me caso en Madrid en una carpa y somos 100, ¿no? No tiene nada que ver, ya no entro en gustos, ¿no? Pero bueno, por ahí irían un poco a tu pregunta, fecha, espacio, tipo de espacio, medidas, cuántos sois, eso es un poco eso, ¿sabes? Claro, porque ahora nos contabas del número de invitados, la naturaleza del espacio, ¿las mejores iluminaciones son necesariamente las más ostentosas o las de mayor magnitud? No, no, a ver, eso también es preguntarme un poco en qué color es el más bonito, ¿no? Pues habrá gente que te diga el rosa, hay gente que te diga el blanco, hay gente que tal. A ver, yo creo que las mejores iluminaciones para mí son las que siempre, siempre tienen que tener un canon de elegancia, ¿no? Hay veces que la gente lo que le gusta es que haya muchos elementos, ¿no? Que esté sobrecargado y a lo mejor te llenan otras parejas y te dicen que no, ¿no? Hay iluminaciones a veces que los novios te dicen, bueno, quiero esto, quiero lo otro y tal, que he visto en fotos y digo, ya, pero es que en tu espacio muchas veces menos es más, ¿no? Entonces, la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero es sobre todo que se dejen aconsejar y nada, que depende del espacio mucho. Y de los gustos de los novios, Si quieren una cosa más barroca, si quieren una cosa más minimalista, como tú decías, si tuvieras la oportunidad, si tuvierais en luces de cuenta la oportunidad, ¿qué os gustaría iluminar? ¿Qué os encantaría iluminar? Bueno, a ver, hacer, no creo que haya una cosa en concreto, ¿vale? pero sobre todo hacer cosas, yo me divierto mucho y nos divertimos mucho Marta haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, siempre, a veces les vuelvo locos, ¿no? Sobre todo a Sergio y al equipo de diseñadores porque les voy contando cosas que a lo mejor incluso ya estamos con 2025 y no te exageros, con 2026, pero me dicen, pero bueno, Luis, que tenemos muchas bodas, por ejemplo, ahora estamos en enero, en febrero, que estamos en temporada baja, sobre todo en época de contratación alta y ya me estás hablando de 2025, ¿no? Les vuelvo un poco locos, pero bueno, también es un poco para saber su feedback y sobre todo que también se vayan preparando, ¿no? Claro, decías, época de contratación alta, ¿con cuánta antelación hay que contactar? Yo te puedo decir lo que se hace en nuestra empresa, cada uno que haga lo que quiera, nosotros, la norma es no cogemos ninguna contratación de más de 10 meses, o sea, si un novio nos contrata, a lo mejor con 12 meses o 15 meses, le decimos que se espere, lo tiene que entender, ¿vale? Y más o menos lo idílico a lo mejor sería de 6 a 10 meses, ¿vale? Luego todo lo que sea por debajo de 6 meses, pues te arreglas un poco a que simplemente no tengamos disponibilidad, pero siempre intentamos donde hay un problema generar una solución y muchas veces recomendamos otras empresas, ¿vale? Porque también no es lo mismo contratar, oye, me caso en febrero, pues a lo mejor si nos contactas con dos meses de antelación, hay suerte, si me contactas con dos meses de antelación, a lo mejor en ciertas fechas en julio o junio, pues depende, tampoco lo mismo boda en sábado que en viernes o en domingo, ¿no? Es todo un poco relativo, pero si no te quieres pillar los dedos, de 6 a 10 meses, de 8 a 10 meses, ¿vale? Entonces, por ahí diría un poco la respuesta a tu pregunta, creo. Y para recuperar un poco eso que nos comentabas ya, casi que para cerrar, de la diversión, que te diviertes tanto, ¿qué es lo que más te divierte? O sea, que nos ha quedado un poco pendiente que yo te he interrumpido ahora porque me ha saltado la pregunta de esas dos trasplazos, ¿con qué plazos? Pero nos estabas contando ¿qué te encantaría poder iluminar y con qué te aprovecho para añadir qué te divierte más hacer dentro de todo lo que es el decolighting? No, pues a ver, te puedo decir que me encantaría sobre todo viajar mucho por España. Creo que hay una cantidad de buenos profesionales distribuidos sobre todo España que también es muy bonito conocerles y que te conozcan. Hay espacios preciosos, no sé, baldearios, castillos, no sé, y también ves muchas formas de trabajar, aunque no tenga nada que ver, ver a lo mejor a dos caterings distintos, verles trabajar, siempre puedes aprender algo que lo puedes implementar en tu empresa o simplemente, oye, pues lo apuntas y te lo quedas, etcétera. No te voy a engañar, también siempre hay bodas que a lo mejor son un poquito más especiales, pero no por no por el espacio, sino por la persona que lo contrata, que suelen ser también bodas de mucha presión, a mí personalmente nosotros lidiamos con bastante presión y nos gusta, es el nuestro día a día y, por ejemplo, la gente que no, cuando nos contactó la boda de Tamara Falcó, este pasado julio, pues claro, no lo podíamos decir a nadie, bueno, pues siempre a lo mejor tienes un poco más de responsabilidad, porque al final si sale algo mal o lo que sea, dices, oye, nunca sale nada mal y si sale hoy se entera toda España, ¿no? y tal, pero bueno, yo creo que también hay que verlo de una forma natural y además yo solo digo a mi equipo el que no esté preparado para ciertas cosas, pues habrá que reubicarlo o no sé, o que se tiene que poner un poco las pilas. Sería, me encantaría hacer cosas, por ejemplo, en sitios emblemáticos, ¿no? o en sitios muy surrealistas, ¿no? Imagínate que dices, oye, vamos a hacer una iluminación, yo qué sé, en mitad del bosque, al lado de una catarata o a lo mejor en la cima de una montaña, o a pie de un lago, cosas así, ¿no? Sería brutal, ¿no? Que a lo mejor no soy empanada, pero te va a dejar una foto, vamos, de revista, ¿no? Tal. Siempre hacer cosas distintas, no sé, no sé, no sé. Y luego, pues bueno, siempre es personas públicas o personas famosas, pues siempre tienen ese puntito mayor de exigencia, de responsabilidad y tal, pero vamos, también te digo que tratamos a todo el mundo por iguales, o sea, al final, el nombre de la empresa está por encima de todo. Claro, y ya para acabar, para no entretenerte más rato, no querría terminar la charla sin preguntarte qué consejo darías a las parejas que nos estén escuchando, que estén ahora en el momento de preparar su boda, porque se van a casar este año o el año que viene y que les encantaría tener una iluminación de cuento que prueben y se dejen aconsejar y que sean atrevidos, pero no solo todo con la iluminación, con todo, o sea, sí, es cierto que en ciertos elementos, por ejemplo, como la comida, tienes que pensar, decir, oye, ¿por qué la gente pone, yo qué sé, el solomillo, no? Pues al final es un poco porque dices, oye, pues es el plato que más creo que va a gustar, ¿no? A lo mejor a los novios su plato favorito es, yo qué sé, el cochinillo, por decirte algo, pero claro, no a todo el mundo le gusta el cochinillo, no es lo mismo comer que cenar, ¿no? A lo mejor en la cena se da más al pescado, ¿no? ¿Por qué ponemos más carne que pescado? Porque a la gente le suele gustar más la carne que el pescado, pero bueno, a lo mejor también son tópicos, ¿no? Sobre todo, el consejo es que se atreva y también hay que darse cuenta porque hay veces que yo lo entiendo perfectamente, que a lo mejor pasamos un presupuesto para nosotros no es caro, incluso te estamos haciendo descuento, bueno, y a lo mejor te dicen que, bueno, que les parece muy caro, no se dan cuenta de todo el trabajo que hay por detrás y yo lo entiendo, no nos enfadamos ni mucho más menos, pero sí que es cierto que es como si yo le pido un menú, ¿no? Una prueba de menú a un catering y no me doy cuenta de todo el trabajo solamente logístico que hay detrás, ¿no? Entonces, a tu pregunta, es que se atrevan, que se atrevan y, bueno, por lo menos con nosotros espero que tengan, por lo menos el feedback que nos dan los novios es muy positivo y también en parte es un poco la gasolina, ¿no?, que necesitamos, evidentemente el dinero paga las facturas, paga la luz, paga todo, ¿no? Pero sin ese feedback positivo de los novios creo que no podríamos realizar nuestro trabajo porque eso da pie a que sigamos inventando, que sigamos creando, que diga, bueno, por aquí voy bien, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante reconfortante, Marta. Claro que sí. Creo que no nos ha quedado nada importante en el tintero, no sé si tú crees que hay algo importante que no hayamos dicho. Bueno, no sé, la verdad que yo creo que hemos repasado un poco todo, ¿no? Yo creo que sí, que las personas que pueden estar ahora mismo viendo por redes sociales, como hemos dicho, o que han asistido a alguna boda donde había ese trabajo increíble de iluminación decorativa y han dicho, ostras, me casaré yo y yo voy a querer contar con esto. Creo que les hemos pedido dar bastantes pautas de lo que se necesita, de los recursos que hay, de todo. Muchísimas gracias, Luis, de luces de cuento. Os puedo contar con vosotros y nada, mandar un saludo a todas las parejas que se casan en este año que muchas veces, como venimos encima de tiempos un poco, ¿no? Un poco malos, tal, siempre hay que recalcar que al final, muchas veces, hablando con amigos o con tal, que cada uno tiene su opinión y hay que respetarla, Pero, ¿por qué celebrar una boda? Bueno, porque la vida son dos días, al cementerio nos vamos a ir con lo justo, ¿vale? No nos vamos a poder llevar nada y yo creo que las vivencias, las experiencias, ¿no? Ya no solo, evidentemente, de bodas, también de viajes, etcétera, es lo que nos vamos a llevar a la vida, ¿vale? A la vida, no, perdón, a la muerte. Claro que sí, hay que irse, hay que tener siempre la mochila bien llena de experiencias que hacen que la vida valga la pena, ¿verdad que sí? Sí, bueno, por completo, nada más. Claro. Yo creo que en todos los trabajos, yo creo que hay muchas veces que la gente dice, ¿a nadie le apetece trabajar? Pues yo creo que sí, no sé, yo tengo un buen equipo y les noto felices y también eso es importante para nosotros y estamos llenos de, no sé, de anécdotas, de buenos momentos, etcétera. ese día una nubecilla o viento o te cambian las condiciones, por ejemplo, una cosa muy importante para nosotros es cuando montamos y desmontamos, o sea, eso, una de las primeras preguntas que me hacías creo que era en plan, ¿qué trabajo, no? Ingrato hay por detrás, pues por ejemplo, hay muchísimas llamadas, ¿no? Mucha coordinación, ¿no? Entonces, porque nada, si por ejemplo nosotros estamos montando algo aéreo, estamos molestando a la cáterin, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y viceversa y tal, entonces hay que trabajar siempre en un mismo espacio que trabajar varias empresas y a lo mejor es tan sencillo como ponerlo en orden, ¿no? De timing, oye, pues montas tú un día, yo monto al día siguiente o montas tú por la mañana y yo por la tarde, entonces, pero bueno, el novio, los novios no tienen nada que, no tienen, no ven eso, pero sí que llevan mucho trabajo, si no, habla con Sergio que no va. Bueno, es que es lo que decíamos, ¿no? Que para que la magia suceda, tiene que haber detrás toda una estructura que la haga posible, ¿no? Ese... Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer tener a Luces de Cuento hablando de iluminación para bodas en el podcast Houston, tenemos una boda, ha sido un placer charlar contigo y muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos, nos vemos. Un besito, Marta. Un beso. Chao. Chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en Houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en enzu.es. Let's get married un montón y te recuerda un montón de vídeos de